Amigos de Cien Noticias, nos encontramos con los jinetes de la... Platíquenos, ¿qué representa Triplemanía en sus carreras? Pues mira, Triplemanía para cualquier luchador creo que es algo muy importante, ¿no? Existe un verano, escándalos, sonidos inmortales, rey de reyes, pero la fiesta grande, la lucha más importante, yo creo que el magno evento supremo de todos es Triplemanía. Y para cualquier luchador llegar a una Triplemanía es lo máximo. En esta ocasión nos toca llegar a una Triplemanía 28 con grandes sorpresas, como lo es, a tener que apostar nuestras máscaras, pero ante otras parejas. Creo que es algo muy diferente, es algo que sorprende, yo creo que es algo para el público, para que el aficionado disfrute y tenga ese morro de saber qué es lo que va a pasar. La fiesta grande está en Puerta. Triplemanía 28 viene con todo, con luchas de ensueño, encuentros inéditos pensados para el verdadero aficionado, no se lo pierdan. Ya pueden adquirir sus boletos a través de las taquillas o en Superboletos. Y será una noche familiar, ya que saben el trabajo que vienen haciendo los jinetes del aire. Lucha libre. Platíquenme un poquito sobre las otras parejas con las que se van a enfrentar. ¿Qué es lo que le van a ofrecer al público en estos enfrentamientos? Pues mira, hay parejas conocidas como son los Lucha Brothers, la otra pareja que no sé si los conozcan, verdad, pues se llama Dave the Clown en la parca negra. Y pues ahora sí que los internacionales, Drago, Star, son parejas fuertes, parejas experimentadas. Pero sin embargo los jinetes del aire somos sangre joven, gente que venimos empujando, gente que viene desde abajo creciendo y que vino y llegó a AAA para quedarse y aprovechar estas grandes oportunidades. La AAA está creciendo enormemente este fin de semana, va a tener presencia en el Vive Latino, que es un festival de mucha importancia. ¿A dónde está llegando la AAA? ¿A qué está aspirando? Pues mira, la AAA está creciendo, está catapultando nuevamente la lucha libre. Ya que se había colapsado un poco, pero pues está creciendo, está empujando muy fuerte. Ha entrado a muchísimas cosas, plataformas como Twitch, como tanto el Este de Azteca, Multimedios. Creo que es algo que está creciendo, es algo que está llegando a todos los hogares, porque no solamente está demostrando grandes luchas, sino que es un espectáculo para toda la familia. Y pues ahora sí que sorprendiendo con todo lo que está pasando dentro de la empresa. Perfecto. Octavio, la AAA siempre ha sido grande, ha sido una máxima empresa. Lo que ha cambiado es ahora las redes sociales, que han evolucionado y que gracias a ello, pues bueno, se ha dado a conocer lo que ya estaba hecho grande. Y pues bueno, ahora que está esta gran oportunidad de esta mezcla, pues aprovecharla para ilustrar lo que somos. No a demostrar, a ilustrar lo que somos, lo que estamos preparados y lo que somos capaces de poder hacer. Perfecto, regálenos una invitación para este magno evento, de favor. Claro que sí, invitar a toda la gente, 22 de agosto, no se lo pueden perder. Triple Manía 28, grandes enfrentamientos, grandes batallas que continuarán con una máscara. La Carabal Estelar AAA nos espera. Grandes encuentros, luchas espectaculares, encuentros inéditos y el trabajo de los jinetes del aire. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos contentos de ser considerados como de las mejores parejas que AAA tiene. Estamos muy contentos porque vamos a demostrar, vamos a sacar nuestro mejor arsenal con tal de defender nuestras máscaras. Y como tú lo dices, vamos a ponerle sal y pimienta a esto porque las otras parejas parecía que venían al parque a declararse el amor y lo que tú quieras. A nosotros nos vale madre, nosotros vamos a ponerle sal y pimienta a eso y al final pues que desenmascaren a uno de ellos. Tú te diste cuenta hace momentos, ya lo declararon esas parejitas, ya aseguraron que van a perder, ya en talidad débil. Nosotros venimos a ganar, no venimos a perder, no venimos a desearnos suerte porque también como lo ves que es mi pareja, también tengo rivalidad con él y nosotros somos rudos cabrones, no venimos a tomar el café y a comer con muñecas. Es una muy buena pregunta en un buen momento y realmente uno de los temas es, de entrada, nuestra presidenta es Maricela Peña, mi madre, que ya hace poquito estaba platicando con ella cómo le ha costado poder ascender en este negocio y a lo que se ha tenido que enfrentar a lo largo de la historia que lleva ya, pues desde que es directiva la compañía hasta que lleva la presidencia desde el 2006. Y obviamente esto es una pequeña parte de lo que vamos a presentar. Las mujeres han estado escenarizando grandes encuentros a lo largo de las últimas ciclamanías. Tuvimos un encuentro de Lady Shani con Rafael de Apache, hemos tenido a Tai y hemos... Creo que hemos intentado la triple A de ir poniendo a las mujeres luchadoras y al elego cada vez más arriba. Creo que es... y estamos también muy preocupados en cómo ir haciendo que esta igualdad entre luchadoras y luchadores vaya llegando al nivel que se necesita. Y hoy en día creo que también, aparte del talento femenino que tenemos, llámense Lady Shani, Daya, Fabi Apache, Keira, Reading Maravilla, el desarrollo que ha tenido la división femenil en la triple A, no le tienen que pedir nada absolutamente a ninguna empresa de prácticamente todo el mundo. Creo que nuestras luchadoras están... para enfrentarse a lo mejor a nivel global, creo que ya lo han hecho, ¿no? Y pues bueno, claramente van a ser una pieza fundamental y el reino de reinas estará en juego ese día. Gracias.